Hola a todos y todas, soy Ángela de la Rosa, maestra en Kindergarten, aquí en la Escuela de Crosby. Quería recordarles que el 1 de febrero empieza el proceso de registro para los nuevos niños de Kindergarten para el año que viene. Por favor, tenemos muchas ganas de conocerles a todos, que vengan a la escuela y que empecemos el curso. Si quieren apuntar a su hijo o a su hija, vayan a la web del distrito, cusd.org.kindergarten, y ahí van a encontrar toda la información. Si tienen alguna duda, llamen también a las escuelas, que estamos aquí para ayudarles. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!